Estamos presentes en la reunión del primer sonido que hubo en la ciudad de Suyana, el primer sonido profesional, escala musical. Se han encontrado animadores, operadores, parte técnica, para recordar aquellos tiempos. Están organizando algo muy bonito que tienen que informarle. En estos momentos a ver con Gustavo Zárate, que es el integrante de Canal 38. En el año 1986, ya lo va a decir Wilmer Cobos, nació un sonido que fue la revelación, fue la sensación en todo Suyana y en realidad la primera vez. Luego de las orquestas salió el sonido y aquí estamos todos que animamos en el sonido, recordando aquellos tiempos tan bonitos, llenos de anécdotas, vivencias y tantas cosas y amores también. Vamos a conversar con Wilmer Cobos, el propietario de Escala Musical. Wilmer Cobos, ¿cómo se siente en este momento usted que se ha reunido todo este grupo humano que viene a ser una familia que trabajó y en su época causaron muchas alegrías a Suyana? Bueno, yo me encuentro muy contento, muy confortado, después de muchos años reunirme con este grupo de gente que trabajó conmigo en sonido de escala musical. ¿Qué expectativas han organizado ustedes? Bueno, hace mucho tiempo los chicos me vienen pidiendo un reencuentro de todos los animadores y programadores que estuvieron en el sonido, ¿no? Entonces, se está cristalizando esta idea y lo vamos a hacer presente este día 2 de octubre en el local de Igrin Terrones. Nos vamos a reunir y pedimos pues que contar con la existencia de todos los que trabajamos en Escala Musical. Muy bien, aquí estamos con una conocida empresaria, amiga suyanera. Sí, mis animadores, señor. Mendenos un poco, ¿qué papel desempeñabas en el grupo Escala Musical? Así es, gracias al señor Wilmer Cobos en esa época, ¿no? Empresario de Suyana y con el mejor sonido Escala Musical, nos reuníamos siempre y animábamos las mejores dientes. ¿Eras animadora? ¿Animadora. ¿Era tu faceta de animadora? Sí, la faceta de animadora, soy multifacética, pero acá tenemos muchos animadores muy conocidos, tenemos a Más Javier, tenemos a Más Javier que trabaja en Radio Sabor, tenemos también a Josué, más conocido como Cototo, Alberto también, uno de los buenos locutores también de aquella época, y también están trabajando, siguen trabajando en radio. Tenemos acá Lucho Zapata Carmen. No lo conoce Lucho Zapata Carmen. Exitosa de Lima, Gustavo Grande que trabajó en la empresa, y Manolo Tazara que era el encargado de operar los... Chico Alegre del Sonido, se miraba a la chica. Que contagiaba con alegría. Falta mucho, estamos con Más Javier, una leyenda viviente. Max, ¿cómo se siente usted, mi estimado Max? Bueno, contento de poderme reunir, muy emocionado después de mucho tiempo con todo este grupo humano que, bueno, como tú bien lo decías, pues causó muchas alegrías aquí a toda la gente, en los diferentes lugares donde se presentaba Escala Musical, que definitivamente ha sido un sonido y es un sonido referente para los nuevos empresarios de música, de sonidos, y que bueno, a Dios gracias, formamos un equipo maravilloso de grandes profesionales. Cada uno se desempeña en diferentes empresas de comunicación, está Gustavo Zarate, está Lucho Zapata Carmen, entre todos, bueno, muy contento, feliz, y la expectativa es grande para este gran reencuentro con toda la gente de Escala Musical. Continuamos con los amigos, ¿usted, maestro, su nombre? Bueno, yo soy Josué Nerit, y Lela Olaya, tuve el privilegio de poder ser uno de los primeros animadores, y en una de las primeras discos móviles que le llamaban, creo que en su época, Escala Musical. Me mantengo todavía, pero lo que es en presentación, a lo que se refiere, karaoke, discotecas, más no ya en eventos sociales. Ahora pasan nuevas generaciones y hay que dejarlos para acá. Estamos ya por ahí a un poquito, como lo dicen, los dinosaurios de la animación. Pero aquí estamos, muy contentos y agradeciendo a Dios, estamos casi todos los que iniciamos en este sonido. Todavía Diosito no tiene una buena voz en Suyana, en el cielo de acá de Suyana. Y ojalá que le falte mucho tiempo para que. Continuamos, Inalberto, con el cedísimo amigo de Estéreo M. Cuéntenos, Inalberto, usted era uno de los animadores en este grupo. Claro, efectivamente. Quiero agradecerle a Wilmer, que me convocó también, uno de los primeros animadores también de Escala Musical. Y bueno, contentos, felices, imagínate después de cuántos años volvernos a reunir. Y para rendirnos tributos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos y ojalá que todo nos salga bonito. Aquí hay parte de los muchachos porque van a haber muchos más todavía que van a venir. Y bueno, rogar a Dios que todo salga bien. Y imagínate, algo así nunca antes visto por los primeros animadores de sonido y de radio que tuvieron. Muy amable, bueno, con Lucha Zapata Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué exitosa! ¡Dinosaurio! ¿Qué tal? Contento, también feliz de pertenecer a esta gran familia de animadores. Y gracias a mi mamá, el papá del sonido, mi papá artístico. Gracias por la oportunidad que me dio. Y ahora orgulloso de decir que soy de Escala Musical. Y contento pues de reencontrarnos después de más de 20 años, ¿no? Por lo menos, más tiempo, más. 30 años. 30 años, 10. 30 años nos encontramos. Vamos a tener una reunión que ya estaremos informando más adelante. Bueno, para terminar con el señor, ¿usted su función era de animar? ¿De Forja Noel? Operador. Yo era operador técnico en esa época, cuando se inició el sonido de Escala Musical. Yo llegué a Escala Musical gracias a un amigo de promoción, a José Nerita. Él me dijo para trabajar en el sonido de Escala Musical. Y me presentó con el señor Wilmer Cobos. Y hoy también le agradezco bastante por esa oportunidad que me dio para trabajar en ese gran sonido como fue Escala Musical, ¿no? Y que vuelve, vuelve. ¿También animaba? Volvemos a reencontrarnos, ¿no? Aprendió de todo. Se llevaban los chicos. También, también, tuve una faceta de animador. Cuando no llegaban los grandes animadores. Cuando no llegaban los operadores. Cuando se emborrachaba Lucho. Entonces, ahí pasé ya lo que es de operador a animador. Y feliz y contento pueden estar con todos estos chicos. Hicimos una, ¿cómo le puedo decir? Una bomba en ese tiempo, ¿no? Después de 30 años nos volvemos a reencontrar. Somos Escala Musical, los profesionales del sonido. ¡Bravo! Más noticias. Entrevistas. Y toda la información que se genera al instante.